pelea petro galán por proyecto en avenida 68 de bogotá el mandatario de bogotá dijo al jefe de estado que la mejor obra es la que avanza y se entrega una nueva polémica entre el alcalde de bogotá carlos fernando galán y el presidente de colombia gustavo petro por temas de movilidad se ha generado en el país la pelea entre ambos inició luego de que el mandatario nacional respondiera al trino de un usuario en equis en el que destacó que luego de montarle circo a gustavo petro por estar contra el metro elevado ahora muy callados con los super atrasos y sobrecostos en la trocar de transmilenio de la avenida 68 y el metro en bogotá ante este comentario el jefe de estado manifestó que colombia no puede supragar los sobrecostos de las troncales de transmilenio en la ciudad capital la nación no puede supragar los sobrecostos de las troncales de transmilenio bogotá manifestó el mandatario nacional también dijo que queremos desarrollar un programa de transformación en las ciudades de brts de sólo carril a dicen por sistemas de tranvías convivientes con la ciudadanía urbana por su parte el alcalde galán replicó presidente sabe que se demora más que la obra de la 68 obra que recibimos con retrasos y sobrecostos y que estamos resolviendo para poner en servicio suspender todas las obras de bogotá a la espera de un hipotético programa sin estudios que se puede tomar fácilmente 8 a 10 años además invitó al jefe estado a avanzar ya que es importante concretar los proyectos en beneficio de la población avancemos presidente que la mejor obra es la que se avanza y se entregó destacó el mandatario capitalino carlos fernando galán como se sabe esta obra de la avenida 68 es una de las más importantes y notables en toda bogotá su propósito es lograr mejorar la conectividad entre el oriente y el occidente de la ciudad según informes de la alcaldía capitalina pero también ha sido pensada para fungir como una alternativa alimentadora de la primera línea del metro de bogotá entre sus características más importantes está que tendrá una extensión de 17 kilómetros reducirá hasta en un 50 por ciento los tiempos de desplazamiento interconectará con cinco vías alteriables tendrá 13,93 kilómetros de ciclo ruta se construirán a su alrededor 13 ciclo parqueaderos y en su trayecto se construirán seis puentes vehiculares nuevos tres pasos vehiculares deprimidos y 13 puentes peatonales este dato se supo que tendrá varias conexiones para agilizar el tránsito de los vehículos de transporte particular y de los buses de transmilenio en la actualidad los trabajos para llevar a cabo este proyecto siguen en marcha a fin de beneficiar a la fundación de los buses de transmilenio en la actualidad los trabajos y de los buses de transmilenio en la actualidad los trabajos